hola hola mi gente bienvenidos una vez más a su canal de hoy día lunes inicio de semana que tengan un bonito inicio de semana estamos el primero de abril a primero de abril estamos mi gente está yendo la cuaresma de volada bueno este el día de hoy voy a ir para el puchote vamos a ir para allá vamos a limpiar el campo santo nos avisaron ahora en la mañana nos avisaron y vamos para allá nomás que se me hizo tardecito porque pues voy a echarles agua a las vacas y comida y todo ya ven que una cosa y otra se hace tarde y ahorita vamos para allá vamos a limpiar el campo santo a ver si pues todavía me toca algo si no de perder para invitar las cocas a la gente que están ahí ya pero bueno vamos para el puchote ya vamos a andar un rato ahí estamos mi gente y los invito a que se suscriban al canal del tío elmeri familia bueno como ustedes vieron en el vídeo que se subió hoy ayer la la ve bueno para que la lavarán y miren cómo está otra vez igual está igual entonces pues la neta aquí no duran las cosas limpias mira nada nada duran limpias las cosas con tal billete ahora pues está bien está bien está bien ahora que son morenas no nos vamos ando aquí en el panteo mi gente pero miren la quemarla la manguera para que no se va a enojar está echando de comer a sus animales gordos que tiene también mire ya pueden poner una plantita junto a ver una onda a huevo yo no tengo nada porque yo soy el dueño de los carreteros una vez usted mete mira usted cuando vayan a hacer no otros el que tenga modo de poste puede poner poste bueno llegué tarde mi gente llegué tarde ya habían acabado todo pero les di para el refresco les di 300 bar miren aquí está la familia chaparra también mi abuelita hormigas mi tío julio otra de la familia también Ahí están sus papás Doña Lupe Doña Lupe Hernández Ahí están sus papás y sus mamás Y aquí está mi papá Miren dónde vinieron a poner Su madrero, esta gente Ay no Aquí está mi papá Chelito El hijo de mi hermana Yolanda El hijo de mi hermana Yolanda El hijo de mi hermana Yolanda El hijo de mi hermana yola ¡Vamos! ¡Vamos! Si, no te pierdas la pierna. No te pierdas la pierna. Cuidado, se pierda la pierna. ¡Vamos! 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 Cuidado con las... ¡Vamos! Estas son las sueltas para poner más tifociado, más tifociado. Sí. No, sí, el que sabe esas son las morunas. ¿No todos saben? No, no todos saben. Mande. No, eso no, nomás los botes y... Bueno, ya se está yendo la gente, ya estuvo y ya se acabó. Echicen un trago. Ahora Tolito, un trago. Oh, no, ya se retiró Tolito, ya. Ose, no, botellita. Sí, premito, límpiala porfa, te vas a ganar una coca. Dale. Todo esto lo vamos a llevar ahorita a la lombra. Hay un machete allí, quién sabe quién será. Es mío. ¿Ya se pasaron los lombes para arriba? Sí. Oh, sí, vea. Se pasó, pues. Bueno, pues ya estuvo, mi gente. Ya estuvo. Se va a acercar y se va a ponerte la nueva. Van a avisar para acercar y ponerte la nueva. Todo se va a cooperar. Ahí está. Ahí está. Vamos. 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 Pasa un ratito, ahorita Samuel, a ver qué están haciendo. La vemos, Nico. Pues bueno, mi gente, llegué tarde. Llegué tarde, la verdad, ya no me tocó. Ya estaba todo acabado y ahí les envité unos refrescos. Bueno, les di pues 300 pesos. Pues ya había llegado tarde. Ellos se vinieron temprano, pues yo tengo más cosas que hacer allá en el rancho. Pero ahí les grabé poquito, ahí les grabé poquito. Vuelta voy a ir para allá, ahí donde anda trabajando. El primo Fausto, vamos a estar un ratito ahí a ver qué. A grabar un ratitito. Bueno, ahí está. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo la llevas? ¡Hala, primo! ¡Hombre, primo, eres catemen! ¡Qué bien! ¡Mamá, que no hay luz! ¡No hay luz! ¿Por qué? Ahí están los pocos. ¡No sirven, no tiene luz! ¡Oh! ¿Qué fue, primo? Aquí, pues, mándales, pues, algo, pues. ¡Ago, a ver, mi gente, la... ¡Al millón! ¡Bajando, por chingada! ¡Eso es todo! ¡Ah, premeto! ¡No, premazo, eres carnejo! ¡Carnijo, carnejo! ¡Que vamos, que vamos, pocos, pocos, primo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Todo es? ¡No, está bien, está bien, primo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, seis horas, primo! ¡Sí, un seisito! ¿Ves? ¡Un seisito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¿verdad?, ¡Vamos! ¡O neighborhoods, amigos! ¡Vamos, por lodal, amigos! ¡Sí, también! ¡No, por el lado! ¿No le va a tortear por aquí enfrente? Sí, está, por mañana yo creo Acerca de adentro ¿Trabaja bien el primo? Trabaja bien, la verdad Sí, está bien que se le tortee ahí Sí, sí, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Bueno mi gente, andamos aquí en la casa de Samuel En el puchote No le den al primo, no le den bebida ahorita ¿Está bien cruz el primo? No, primazo chulo, ¿por qué? ¿Por qué primito chulo? No, 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 andan trabajando, no deben de tomar No, 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 no deben de trabajar Y no realmente hayan los esquejos Agh, tira ahí, ¿eso? ¿Andan le sacó? Todo lo que te ha prendido Todo lo que te ha prendido Está malo bueno te vas a sacar el primo de los esquefos si el patrón tiene que tener está bonito está bonito el cielo ahí va deja verla de donde sacó ese gallazón luego se ve el animal fino luego se ve el animal fino mira primo arturo son de los que saque es el regalero compa samuel porque tenga algo bueno hasta que agarró algo bueno en las manos pero está llenito vamos en el puchote, aquí en la casa de Samuel y la Rubia voy a traerme un refresco porque no he almorzado voy a traerme un refresco aquí de la tienda, a ver qué tal nos atienden tiene problemas mi compa por la cerca, tiene problemas con la gente por la cerca porque se bajó hasta acá abajo hartos carros se apeló vamos a pasar a la tienda buenos días quiero algo un power a ver, para aguantar los ojos un panecito me voy a agarrar a este ¿también venden guarachis? sí está bien, está bien pero no tienen de mi número yo ando buscando de los azules de allá arriba oye, voy a traerme una coca a ver, Maricruz, ¿cuánto es? 91 una coquita para tener al 100 la presión bien cargado un panecito para acá aquí le van a agarrar la pata al bola porque miren, hay tres cruces esa es la cosa oh my god pura piedra pura piedra no hay ten una coca una coca hasta la pata la pata que la pata y al la pata se ¿Te dejaron solo el primo? ¿Te dejaron solo el primo? ¿Te dejaron solo? ¿Cerveza? No, primo, no puedes tomar aquí en el trabajo, primito. Ni una, hermano. No venden allí. Ahorita, ahorita, ahorita que vengan las patronas. Ahorita que vengan los patrones. Primo, yo no te puedo dudar. ¿Qué tal si se enojan? Se enojan. Me estoy comiendo algo porque no he almorzado. Una coquita y un power. Ah, mentira. Es mentira, es mentira. Está bien, está bien, primo. ¿A cómo estás cobrando, prim? ¿A cómo cobras el día? Al día, primo. ¿500? ¿500? Está bien. ¿Qué está cobrando más? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué está cobrando el primo? ¿Qué está? ¿Qué está? Ah, sí. Pues aquí está. Primo, aquí andamos con mi primo. Vamos, tu primo, corne. Aquí anda mi primo. Bueno para trabajar. Vamos, acá andamos, mi corne. Bueno para trabajar, que me permite, chulo. ¿Qué está acá? Aquí está nacido, modelo. ¿Ah? ¡Ay? Anda bien, grudo. Anda bien, grudo. Ah, la guija anda bien, grudo. uelli. No primo. Allá andas. Aquí está bien, primo. Saludos, saludos a todos mis suscriptores Bueno, pues ya van a almorzar Primo, ¿estás primo? Arrímate primo Vente primo O sea, si es a ti Vuelvo la No, ¿qué quieres después de pieza, tipo? La cadera, estos carros Yo quiero la ala El bola quiere la ala ¿Qué quieres bola? Quiero una pata ¿Quieres una pata, papá? No, el bola quiere una pata Aprenda Aprenda Tengo que ya ¿Qué tal si a la calle le pegan dolores? ¿Y yo por acá? No, pero para ir Tiene una cita El martes El día 3 Tiene una cita Bolita Dame una pues Aquí, aquí Gracias, papá ¿Te gustan con salsa? No ¿Qué tal? Tu te gustó La tita La vieja Jesus De feared La tita ¡Gracias! Canta ¡Vica! ¡Gracias! 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 Menu Como que va de lado ¿Qué quieres, pa? ¿Quieres coca? Ay, mi guachi feo ¿Quieres coca, mi guachi? ¿Quién está más bonito de tu país? Yo Mira, la tiré por estar acá grabando Sí, para la tirada, ahorita la limpiamos aquí No se puede hacer todo, puedes grabar y... Ay, no ¿Ya, primo? ¿Ya? Oh, le está echando agüita Ah, qué calor tienes Primero tienes que estar de calor ¿Quién te las quitó? Dijo que estaba bien lleno Tupaca no quería nada de eso Gracias, Listas Buenas noches Gracias Buenas noches A menos Buenas noches ¡Gracias!